Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Bueno chicos, el vídeo que os traigo hoy es un vídeo bastante serio, nada que ver con lo que estáis acostumbrados a ver de mí. Y es que quiero contaros una cosa que creo que puede llegar a ser útil, o no. Muchos sé que me tenéis como ejemplo por los comentarios que leo que me dejáis. Muchos sé que sois menores de edad, muy pequeños, y me siento con la necesidad de contaroslo. A ver, yo no bebo alcohol, nunca. Ni brindo con champán cuando es fin de año, ni me he pillado un pedo, nada. Ni tengo la necesidad de ello, así que me considero un chico con suerte. Y es que en la sociedad que nos envolvemos hay una obsesión por el alcohol increíble. Si no bebes eres un aburrido, un cortarrollos, un muermo. Yo realmente me considero una persona fuerte mentalmente y con las ideas bien claras. No bebo ni beberé, y es que tengo la personalidad suficiente para mantenerme firme a ello. Quizás haya gente, quizás tú, que sin quererlo o por no sentirse desplazado, lo hace. ¿Por el qué dirán? Una persona que es vegetariana, por ejemplo, cuando queda con sus amigos para irse a una barbacoa, no se siente con la presión esa de, pruébalo, está muy bueno, venga, pruébalo, solo uno. Pero con los que no bebemos alcohol, siempre estamos con las mismas, siempre. Pruébalo un poquito, mira qué rico está. No, no quiero probarlo, o sea, no quiero probar nada que lleve alcohol. Y es que no me hace falta ni una gota para pasármelo bien, de verdad. Ni tampoco quiero probar eso que muchos bebéis y ponéis cara de asco al probarlo. No, nunca he probado un chupito, nunca. ¿Qué necesidad tengo? Ni que hablar de la resaca. ¿De verdad me estáis convenciendo para que beba? ¿Creéis que soy tonto? Que sí, que si bebes un poquito no te pones pedo ni nada, ni tienes resaca. Ya. ¿Pero sabéis qué pasa? Que no pasa nada, pero muchos, no todos, acaban recurriendo a cosas para pasárselo bien. Y con esa mentalidad de solo es un poco, hay gente que acaba muy mal. Hablo del tabaco, hablo de las drogas. Quizás soy un exagerado que mucha gente me lo dice, o quizás es por ese anuncio del 1992 que me marcó muchísimo. Ese anuncio de un gusano que se metía por la nariz, de verdad que me creó un trauma. Y doy gracias a ese anuncio y a la educación que he mandado en mi casa, en mi familia, por ser tan reacio a ello. Gracias. La gente dice que por probarlo no pasa nada. Pero a ver, ¿creéis que la gente esta que está tan enganchada a las drogas empezó queriendo estar enganchada? Pensadlo. ¿No creéis que también empezaron por esa gracia, curiosidad de probarlo? Dichoso día en el que lo probaron. Si el olor del tabaco, por ejemplo, ya nos da asco, porque a nadie le gusta de primeras, ¿por qué probarlo? ¿Por qué? Y encima si desde siempre te han dicho que es malo. ¿En qué momento dices, es malo, huele mal, no me va a gustar? Lo voy a probar. Yo sé qué pretendo hacer haciendo este vídeo. Cada uno es como es. Y sé que muchos sois pequeños y me estáis viendo. Y sé que muchos tendréis ganas de experimentar y haceros mayores antes de hora. A mí me parece bien, cada uno es como es, cada uno tiene su mentalidad. Y si queréis eso, adelante. Pero sobre todo, que sea por decisión vuestra. Que no os sintáis obligados por nadie a, porque entonces estáis dejando de ser vosotros mismos. Y creerme, que no por fumar vais a ser más mayores, ni vais a ser más guays. O sea, olvidaros de eso. Hay una frase que me gusta muchísimo que dice, Niños que fuman y beben desde los 14. Quieren ganar madurez, la cual llega sola. Y en realidad han perdido infancia, la cual nunca vuelve. Y justo ahora, leyendo esto, me acabo de acordar de que en Halloween hubo una niña de 12 años que murió por beber demasiado alcohol. O sea, 12 años fallecer por una borrachera. ¿Sabéis que hacía yo con 12 años? O sea, es que jamás se me ocurriría beber con 12 años. Ni probar nada, es que iba a la primaria, empecé o empecé con la ESO. Es que, ¿dónde vais leyendo mayores o peor, mejores, por hacer estas cosas? Con 12 años. De verdad que mi mentalidad de persona mayor, de viejo, que dicen mis amigos, puede llegar a entender que con 16, 17 años tú quieras ir probando. Bueno, yo no lo he hecho, pero bueno. ¿Pero con 12 años? Que es que el otro día me fui a trabajar y en la puerta del sitio donde yo trabajo, un grupito de niñas de 13, 14 años fumando y pasándose el pite. ¡Niñas! Es que eran niñas. Y es que eran tan patéticas. Que es que ojalá las vieseis. Bueno, no. Ojalá se vieran ellas mismas. Siento que lo malo de todo esto es que no tengo ninguna experiencia mala que contaros de ello para daros la de ejemplo. Aunque aquí abajo en la descripción del vídeo quiero dejaros el enlace de un vídeo de Yedet que habla sobre su experiencia con las drogas, con el alcohol. Me gustó muchísimo ese vídeo. Pero lo bueno de todo esto mío es que tampoco he tenido la necesidad de vivir ninguna experiencia mala para tener claro lo que quiero y lo que no. Y sé por lo que me han educado y sé por lo que leo y me han enseñado lo que es bueno y lo que no. Y tengo muy claro que no quiero algo en mí que no sea bueno. Y tengo muy claro que todo lo relacionado con... Yo no lo quiero. Y desde aquí, de verdad, quiero reivindicar la capacidad de diversión sin alicientes o muletas químicas. La bebida nos hace más lentos. Torpeza el intelecto y la coordinación gestual. Que sí, que sí, que puede ser que te haga bailar. Pero no te hace mejor bailarín. Yo, por muy extraño que os parezca, he estado hasta las 8 de la mañana de fiesta sin probar una gota de alcohol. Pero sí que tuve que recurrir a... A una droga. La música. La música y la buena compañía. Chicos, que sí, que siempre he sido un bicho raro. Lo sé, pero si tú lo eres, que no te cambien. Y sé que escucharás mil frases como... Pero no bebes por algo en concreto. Igual hay alguna bebida que te guste. O la peor de todas. Pero te lo pasas bien. Yo por no probar no pruebo ni el Red Bull. Porque desde siempre me han dicho que no es bueno. Pues para qué probarlo. Pues no, jamás lo he probado. O la cerveza. Bueno, 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 bueno. No, al principio está asquerosa. A nadie le gusta. Pero obligate a seguir probándola y te acabarás gustando. ¿Para qué te voy a probar algo? Que de primeras ya no me gusta. Y me tengo que sentir obligado para seguir probándola para que me acabe gustando. Mil. Mil veces me han querido emborrachar. ¿Qué divertido sería ver al ver pedete? Pues no, lo siento. No quiero levantarme con ganas de vomitar ni con dolor de cabeza. Que ya suficiente dolor de cabeza me da aguantar. La gente plasta pedo cuando salgo por la noche. Yo creo que yo en general tengo partifobia. Y es que odio la fiesta. Pero por culpa de todo lo que esto conlleva. Aguantar a gente pedo. Peleas. A gente tirada por el suelo por las calles. No me llaméis exagerado porque yo he salido y lo he visto. Por el centro por chueca. A gente tirada por el suelo borracha con tacones que se caen por el suelo. Lo he visto. Es que de verdad que es que yo lo paso mal. Si la gente tampoco bebiera como yo. Pues oye, me lo pasaría súper bien porque sería gente sobria. Gente que no tengo que aguantar la pedo. Que se lo pasa bien porque está pedo. No. A mí solo que no me gusta aguantar a la gente así. Entonces a mí no me gusta la fiesta. Mi mensaje es más allá de lo que es el alcohol. Que seáis vosotros mismos. De verdad. Que si queréis probarlo. Que si queréis experimentarlo. Que sea porque vosotros queréis. Yo desde mi punto de vista yo no lo aconsejo. Porque yo jamás he bebido nada. Me lo ha pasado súper bien. No me ha hecho falta. Y lo he dicho. Que no te obliguen a ser alguien que tú realmente no eres. ¿Vale? ¿Me haces caso? Comentadme por aquí. Si vosotros también bebéis. ¿Por qué empezasteis? Si os sentís un bicho raro como yo. No sé. Comentadme cositas a ver qué os ha parecido. Espero que haya sido un poco útil. Que le deis a like. Ah. Y ya tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. También el enlace de Fluxer. Podréis ver un challenge súper divertido que grabamos. Me despido. Uy. Voy bebete.